Hola chicos, bienvenidos al siguiente capítulo de Chelsea. En el capítulo anterior hemos visto la extraña ciudad en la cual está nuestro buen amigo David, el retorno a David, David pelirrojo. Bueno, me olvidé, como el juego no lo guardé y lo borré de casualidad, no sé por qué, fui a buscar las cosas. Por cierto, tengo la página número 2, que la conseguí en la escuela. No sé si la consiguió en el capítulo pasado, además no reví mi capítulo pasado. Me acuerdo que conseguí la página 3 en el cine, pero las 2 estaban en la escuela, en un aula que estaba a la derecha. Y sí, vi lo del esqueleto, el esqueleto se mueve. Una página desgastada que fue arrancada en un diario de escrito de una página de Chelsea, pero no puedo encontrar ningún sentido de lo que está escrito si no tengo el contexto. Me dijo que también vea la biblioteca porque... Por cierto, debo mover el mouse. Ahí está, debo ver la biblioteca porque básicamente ahí es donde hay datos, hay historias. Que no vendría mal verlo. Bueno, voy al cine, voy a dejar la película, por cierto. Y vemos que se tercia por la zona. No sé, por cierto, no entiendo el juego porque lo juego normal y me anda rápido, pero lo grabo y me anda lento. Un poco lento. ¿Ve? Ahí está la velocidad normal que tendría que irme. ¿Qué te da por aquí, hijito? Bueno, acá te explica toda su historia. Por cierto, no hablé con él, por si acaso le hablé y ponía la película de una. Bueno, mejor buscar otro lugar. Quiero poner entrar al cine. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Tienes en busca de algo? Todos lo estamos. Súper dramático el señor. Ahí está. Encieno, ¿podrías poner esta película para mí? Bueno, espero que sepas que en lo que te estás metiendo, hijito. ¿Entonces la vas a poner? Algún día. Supongo que no tengo nada mejor para mostrar de todos modos. Claro, voy a ponerla para ti. ¡Gracias! Es una cosa antes de irte, hijito. ¡Que ponte en cu... ¡Ten cuidado! Bueno, al cine para la peli. ¡Peli gratis! ¡Peli gratis! ¿Cómo hago para poder saber dónde ponerme para ver la película? ¿Me pongo un asiento y chata? ¿Sin más? Dios, qué divertido es que me lo son los asientos, ¿verdad? Ah, ahí está. A ver. Ah, pues no. Ah, qué curioso. Puso como un bloque de colisión al frente, así. Para que yo no pueda moverme y que esté como sentado. Mire para el frente. Ahí está. Como perdón, permiso, con perdón. Permiso, permiso. ¿Vi yo algo? Por ahí yo me parece. A ver. Acá. Ahí. ¿Eh? ¿Qué es esta cosa brillante? Me parece familiar. APTO-112. ¡Ey! Esa es la llave de mi viejo apartamento. ¿Cómo fue terminar este viejo cine? Hombre, soy una cabeza hueca. No me están ni a haber perdido el anillo. Me encontraré la llave del apartamento de Daniel. Daniel. ¡Oh, la loca esta! No sé qué pinta, pero es muy siniestra. ¿Tú de nuevo? La película está a punto de comenzar. ¿Has visto esta película antes? Es mi favorita. ¿Y cómo se llama? ¡Crepúsculo! ¡No! Ahí está el viejo. Sabía que él muy idiota lo vería. No, no la he visto. ¿Es buena? No soy muy aficionada ella. Simplemente ya no hacen películas como las de antes. La película está iniciando. Presta atención. Ampicio una película de Snuff. Ahí. Con sangre y destrucción y muerte de personas. Personas. Cinco, cuatro, tres. ¿Me puedo esperar cualquier cosa? Dos. Lo que yo esperaba. Una película Snuff. ¿Decía Snorlax ahí o qué onda? Esa es la pista. Esa es lo que tengo que escribir en el pizarrón. Ponete a recortar lo que decías. Y yo no puedo ver esto hasta que recién lo venga a editar. ¿Quién aplaude? ¿Señorita? ¿Sí? ¿Qué puta mierda de película? Lo sé. Yo mismo la hice. ¿Qué te pasa? Quiero ver películas de nuevo. Tienes unísimo gusto para las películas. Sí, sí, sí. Lo que quieras. Lo que quieras. Pero hay una cosa. Un momento. Bueno, no funciona eso. Ponete a saber lo que dice. Dice Xavix o algo por el estilo. Te voy a verla como tres veces para entenderlo. Parece que esta mujer seguramente se quedará acá para que pueda verla una y otra vez y poder sacarla a la conclusión. Ponete a verla. De encima de atrás para adelante parece. A ver, ¿qué dice ahí? Dice. B, B, I, X, algo que parecía una D. Toca anotarlo. Tengo para anotar en esta... Ah, un momento. Creo que sí. A ver. Una hoja de papel. Había una D. El día en que... ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Estoy de vacaciones. Mis lapices no andan. Bueno. Que se marque con el borde. D. Y X, algo así. Voy a verla una última vez. La vida del que no usa guías. En este caso. O sea, es una D. Una B. Una I. Una X. Y al principio parece que tiene una S. Sí, ya sé. La estoy viviendo mil veces, pero... Quiero ver qué hice. Eso es lo que tengo que poner bizarrón sí o sí. Estoy seguro. Entre eso y los lagacitos... Me voy a joder vivo. O igual. Probaré lo que dice y... ¡Mierda! ¿Cómo me jode esto? Es que se ponga automáticamente cuando yo quiero parar el anuncio ahí. Está bien. A ver. ¿Cómo lo llaman ese? Sant... Sant Vicks. Algo así. Bravo, bravo. Qué buena película. Qué buena película. La historia de la actuación fue el impecable. Sobre todo a la chica que estaba asustada y los ojitos. Estuvieron de puta madre. Qué estúpida película. El idiota a mi lado no me deja de hablar de lo bueno que era. Gente en el cine se la pasan hablando todo el día. ¿Eh? ¿Qué es esta acá? ¿Qué es esta acá? Oh, mierda. Sabía que era una muy mala película. Oh, Dios. ¿Anciano? Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Así duermo yo. Claro que está muerto. Mierda. La cara del chico lo dice todo. ¡Ay, carajo! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Se murió y no lo crece de nada. Y aún así lloro. ¿Qué estás haciendo todavía aquí? Estás haciendo la suave épicamente. Dejiste fuera de aquí. ¿Por qué no me haces caso? Yo solo quiero encontrar ese anillo. Está súper calmado su cuerpo ahí mientras está llorando. Su cuerpo es inmóvil. Yo solo quiero encontrar ese anillo y ver a Chelsea de una vez. Te estoy diciendo que por tu propio bien tienes que irte de inmediato. Nunca vuelvas. ¿Biejix? ¿Estás bien? Está de puta madre el viejo. Me gusta si podré ver la película de vuelta si quisiera para ahí. Tengo que saber el código. Apenas entendía lo que estaba escrito. Tengo que ir a la escuela y escribir... Sand Dix. Algo así. ¿Va a guardar? Ahora está feliz ahí. Esa es la favorita de Chelsea. A ver qué sale. Por cierto, ya vi lo... Acá en la escuela no lo había notado, pero vi un esqueleto que se mueve. Si entras de vuelta a la enfermería no está. Y si te vas a la salida... No sé si me salió en el video anterior. Les digo, no lo vi. El esqueleto se ponía ahí al frente de la puerta y si te ibas te perseguía un poquito. No te iba a agarrar. O sea, es esa animación que aparece cuando uno está pasando del cuarto. Bueno, veamos. El salón donde estaban estos dos... Era este. Aula 1B. Creo que en este salón... En esta aula era allá. O sea, acá mismo... Acá estaba la nota 2. Mierda, las manitos toquetonas. Y por cierto... No. No, porque en el salón está el... Me dijeron en los comentarios. Está la mesa de Chelsea, que es en esta posición. Y la mesa de David está en esta posición. Y acá hay otro verla de qué. ¿Cómo decía? Ah, sí. Oh, yo me he quedado viendo Chelsea todo el día. A ver si es acá. Pues no. Mierda. Me ciego cosas, las manos esas. Ahí está el director. Un salón. Este es el salón del crayón, ¿no? Voy a ver más arriba. Acá es donde tengo que escribir. A ver. Sí, mi viejo escritorio. Siempre solía observar a Chelsea antes de que llegara a tener el coraje de hablar con ella. Y acá está el ejército de Chelsea. El viejo escritorio de Chelsea. Esto me trae recuerdos. Y luego acá. El maestro solía regañarme por estar distraído en clase. Pero al estar en la misma clase que Chelsea siempre... Simplemente no me podía concentrar. Era irresistible. No me voy a ver. No me voy a ver. ¿Se han percatado que este salón tiene dos reyloges? Uno ahí arriba del profesor y otro ahí arriba. Bueno. La cagada ahora es... ¿Qué está en mayúscula y qué no? Lo pondré en mayúscula, por si acaso. San... Vix. A ver si es esto. Joder. A ver. La D está minúscula, parecía. Y la N también, creo. San... San... Eh... ¿Qué pasa? Está que me va a pasar algo. Ya en edición lo veré. De última... De última corto. Guardo la parte. Me pongo a editarlo y me fijo en un momento antes que contraseña es y ya está. Ah, lo haré ahora. Sí, voy a cortar el momento. Voy a cortar el momento. Voy a ir a ver cuál es la contraseña y esta. Tengo la ventaja de poder reproducir el video. Sí. Tengo la ventaja de poder reproducir el video, así que iré a ver qué es. Así que vengo en un momento. Muy bien. Estoy de vuelta, estoy de vuelta y creo que ya sé que miércoles se había que poner. Era más estúpido de lo que pudiera haber imaginado. En algún sentido, porque yo decía Sandix, Sandix, Sandix y comienzo a ver la imagen. Y pensé... Sandbox. ¡Ah, muy bien, me morí! Muy bien. Al por gusto, mira la imagen. Otra cosa que estuve viendo, porque me puse a robar mi video viejo, es... Por cierto, me dijeron ya... Me puse a también leer los comentarios. Ya sé dónde está la página 1 del diario. Vamos a por la página 1 del diario. Vamos a por el crayón, que ya sé cómo conseguirlo. Y por lógica, posiblemente tener en el crayón evite que me maten. No lo sé. Porque se supone que tuve que hacer lo de la película y tuve que hacer todo eso para poder acceder al pizarrón y hacer eso. Porque la imagen de la I, la que yo pensé que era una I, era un nombrecito con una cabeza grande. Pero la cabeza es demasiado grande como para que remarque una I, por así decirlo. Me dijo que está en las librerías, así que tengo que ponerme a fijarme cuál es la que tiene esto. A ver. Hay algo peculiar en este estante del libro. Ah, ya lo encontré bien. Pues no, no era. Ay, qué horror. Café del Mago, ¿verdad? Christian. Christian. Un mago de entrenamiento encuentra inesperadamente el amor en un café, después de haber sido rechazado por la hechicera de sus sueños. No te pierdas las novelas de bestseller de acción y romance de este año. Oh, no, ya empezamos con la magia. Harry Potter versión Crepúsculo. Canciones infantiles sanas para niños. Mary tenía un corderito blanco como el algodón, pero un día el cazador le disparó el corderito y cayó muerto frente a Mary y el corderito estaba bañado en su rojo violeta. La puta madre. Es como la capilloceta roja, la verdadera. Mary abrió más la boca, tomó los intestinos de su querida mascota y se lo puso en su patética boquita. Y todavía viene feliz para siempre. ¡FIN! La puta madre, ¿quién escribió esto? Decía firmado los hermanos Grimm. Yo, joder, ya tenía una idea. No tiene texto ni portada, dale. Qué extraño, todas las páginas están en blanco. Espera, ¿qué es esto? ¡Ja! Por empezar, siempre por la derecha. Esta caligrafía parece la de Chelsea, pero sin ningún contexto para darle sentido. Entonces ya tenemos páginas 1, 2, 3. Linterna en la llave de Daniel. Y me falta el crayón, que el crayón lo quiero conseguir. Porque vi que el bicho entra y te sigue. Pega acelerones, ¿cierto? Pero si le hago la 13-14, la comba, la copra, puedo ganar, creo. Puedo escaparme. Espero. De ángeles y engaño. Capaz tiene la puerta cerrada, pero yo entro por ahí. Capaz tiene la puerta cerrada y me joto, pero quiero probar igual. De ángeles y engaño, volumen 4. Enojados por las acciones del ángel mayor, los dioses castigaron a las cuatro hermanas. Convirtiéndolas en estatuas de piedra. Muy, muy, muy cristiano todo. No le damos por aquí. Enviado al cielo. Para poder seguir adelante, muchas personas envían cartas al cielo con un mensaje final y un adiós. Sí, se llaman cartas suicidas. El cartel del cielo, Gabriel, viaja al mundo de los vivos y de regreso, con el fin de entregar estas cartas. Una comodera y calardonada roba en novela. Ah, es un resumen de la novela. Naceles y engaño, volumen 3. Ella llevaba las almas de una trampa, lugar donde se daba un festín con la víctima. Precioso. Pero como ya tengo lo que me interesa, me voy de acá. Veamos. Tengo la nota. Por lo visto, es sandbox. La palabra es sandbox, pero primero voy a ir a conseguir el cartelón ese porque tengo la sospecha. Teniendo en cuenta que el cartelón está dentro de la escuela o algo por el estilo. Por cierto, me puse a ver también la película y en un momento, en un pequeño micro flashback, se ve la imagen de alguien colgado, que es el viejo, por lo visto. Que se va a ver reflejado por la luz del proyector, por el proyector mando una imagen, la imagen proyectada de alguien. Por cierto, ahí abajo se va de donde empezamos. Magen proyectada de él. El juego no es muy largo, por cierto. O sea que si me marco un par de capítulos medio decentemente largos, me lo termino. O sea, creo que en tres vídeos me lo termino. Este, que lo voy a hacer solamente hasta hacer un par de cositas, uno más y me lo termino. No es muy largo, eso sí, te entretiene un poco por el tema de los puzzles, por saber dónde ir, porque no tenés una idea fija de qué hacer. Pero después es cortito el juego. Cortito, pero cumplidor. Es muy bonito, la verdad. Y tiene sus sustitos y sus cosas medio incómodas que te pone. A lo de Witch House, en su momento. Vamos a poner el crayón. Debería ir... Estos son los baños, ¿verdad? Enfermería, no. Mierda. De ahí sale el esqueleto, y me habían dicho que se movía así, hacía como para acá, y luego se hace el cambio de zona. ¿Estos son los baños? Baños, perfecto. Porque acá tengo las flores, y si la cago con la del crayón, puedo volar atrás. Veamos, salón 2A, creo que era, a ver. Salón 2A es lo de la pizarra, ¿verdad? Sí. Tiene que haber una mochila por ahí en el medio, para que sea el salón del crayón. Salón 1A. Este es. Es que me parece demasiado sospechoso que esté ese crayón y pueda agarrarlo sin más. O sea, el bicho entra, hizo así, y yo le doy el controlazo por idiota, pero creo que si hago esto, y dejo que venga o algo así, pegase lebrones, eso sí. Pero si le hago la 13-14, capaz la esquivo y puedo irme con el crayón. Hay que esperar a que venga. Así que ponete a esperar. Ah, no, me tengo que ir, cierto. Ahí está, regresamelo. Tira un banco. Ahora tira este. Un asqueroso y podrido crayón. ¿Por qué recogí esto? Vamos, 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 vamos que viene, vamos que viene el fantasmita. Vamos que viene Casper. Regresamelo. ¿Ven? ¿Ven que entra el fantasma este? ¡La puta madre! ¡Sí, ya, nerd! ¡Te jodí! Veamos, tengo el crayón. Primero voy a guardar la partida. Tengo el crayón. Posiblemente, teniendo el crayón, no me mate el bicho. Porque por lo visto es el fantasma este el que me está matando. Quiero suponer. Eso de la pizarra de un televisor. Me guardo aparte, por si acaso no lo vale cagado. Qué silencio, por cierto. Así con el crayón no me matan. Por curiosidad. Ah, no hay que volver así, cierto. Uy, 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 uy. No sé cómo haber cerrado la puerta, pero el bicho no salió. Ha volado, o sea. Veamos. Debo suponer que el crayón no me va a matar. A ver. Son dos conjeturas. Es lo más gracioso de todo. Que si lo hubiese visto en un video, tranquilamente pondría la del... El link, pero en este caso son puras conjeturas que tengo ahora. Sandbox. No, me muero. Ajá. Ajá. Hijos de puta. Hijos de puta todos. Me cago en la existencia. Salud equivocado. Acá es donde está escribiendo. Pero acá me puse a revisar y encontré esta mierda para escribir. Y bueno, esto... Eh, por cierto, esta N es la que me escribí en mis compañías en secundaria. Es una N al revés, lo cual tiene todo el sentido. Obviamente. Puto piso en un... ¿No crees que estás un poco grande para hacer castillito de arena? Señorita. Pichín. Ah, no. Un chico, creo que es con un osito en la mano. Esta es mi superbase secreta. No se permiten los intrusos. Lo que digas. Te puse al castillo y ser feliz. Un castillo de arena y un oxidado balde de acero. Oye, eso es mío. No lo toques. ¿Y qué gano? A no ser que tenga que darte el crayón. Aunque no sé si son de uso automático. A ver. Me parece que es de uso automático las cosas. No. La escuela es tan aburrida. Pero no importa. Porque significa que puedo jugar en mi arenero favorito. Extraño tanto a mi perrito. Ese... Él es el perrito más obediente del mundo. Él solo responde al nombre de mi papá y yo le decí... Y yo le decimos... Lo extraño. ¡Waah! Guerra de las Valkirias. 2199 a.C. ¿Verdad? En fin. Es mi copia favorito de todos los tiempos. Ey, ¿cuál es? Ey, sé cuál es. Tiene un montón de chicas muy lindas en él. Joder, David. Eres tan adulto. ¡Yoooh! Ey, solo lo leo por la acción, ¿ok? Y luego se te saltan los diálogos. No sé qué gano en este lugar. Ok. Creo que me podría ir, pero no. En el árbol este capaz tiene un agujero. Es muy sospechoso este árbol, a ver. Pues no. No gane nada. Bueno, sandbox es caja de arena, básicamente. ¿Es un secreto esto? ¿Algo por el estilo? Pues bueno. Eso es que gano. Un bonus. Bueno, tengo la llave del departamento de Daniel. Siempre me pego un susto con esas cosas. La llave del departamento de Daniel. Bien por él. No sé qué tipista obtuve con eso. Porque dijo lo de cabalgata a las Valkyrias 2199. Ah, D. No sé si significa algo o algo por el estilo. Pero bueno, yo creo que voy a ir dejando por acá. Porque me he tirado, me he estado, o como quieren decirle. O sea, he estado un largo rato dando vueltas por acá, probando cosas, tontería y media. Empecé a grabar las dos, ya son las tres y media. Más o menos. Y conseguimos la página 1 de la página 1. La página 2 les dije dónde estaba. La página 3 habíamos encontrado en el primer capítulo. La llave de Daniel, el crayón. Y desbloqueamos el... Pusimos la película y vimos la película unas cuantas veces. Y sigo sin entender qué cuándo está pasando. Por cierto, ¿no? Sigo sin poder leer esto, ¿verdad? No tiene contexto. Hecho. Ok. ¡Joder! Chelsea, ¿qué hace? ¿Habría jurado? Que soy inocente. Ella se dirigió hacia el norte. Chelsea, ¿qué estás haciendo aquí? Voy a guardar y vamos a jalar por acá con todo el hype. Bájala acá. Bueno, gente, nos vemos en el siguiente capítulo. Acabamos de ver una película bastante curiosa y hemos hecho bastantes avances. Se supone que ahora vamos a ir arriba a ver lo que tiene Chelsea entre manos. Nunca, nunca sonó mal en esa frase, pero bueno, ahora sonó mal. Me voy a decir, gente, se cuidan. Bye. Derechos. Más. 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 ¡Suscríbete al canal!